Nos hicieron creer que el amor solo llega generalmente ante los 30. No nos contaron que el amor no es accionado ni que llega a un momento determinado. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, que la vida tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que las personas crecen a través de la gente, si estamos en buena compañía es más agradable. Nos hicieron creer que una fórmula llamada dos en uno, dos personas pensando igual, dos personas actuando igual, era lo correcto. No nos contaron que eso tiene un solo nombre, anulación. Que solo siendo individuos con personalidades propias podemos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento era correcto y que los deseos fuera de término deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que los lindos y los flacos son más amados. Nos hicieron creer que hay solo una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y que escapar de ella estás condenado a la marginalidad. No nos contaron que esas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas y que podemos intentar otras alternativas. Y entonces cuando estés enamorado de ti solito podrás ser feliz y enamorarte de alguien más. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día.